Sol TV y Radio Estéreo Morazán te invitan a su gran carnaval nodembrino, denominado Profesor Armando Reyes, donde coronaremos a nuestra soberana Esmeralda Primera. Este domingo 10 de noviembre sobre la avenida Thompson en el barrio La Cruz de San Francisco Gotera. Programación 5 de la mañana, serenata a la reina de Sol TV y del barrio La Cruz. De 2 a 5 de la tarde, juegos recreativos, carrera de encostalados, quiebra de piñatas y mucho más. Y por la noche, recorrido de las carrozas de la reina de Sol TV y la soberana del barrio La Cruz por las principales calles de la ciudad. Amenizada por la disco móvil Super Caliente, con la animación de DJ Manglio, donde coronaremos a nuestra reina Esmeralda Primera. Patrocinador oficial, claro, copatrocinan, Agua Las Perlitas, Sayonara Boutique, Natural Sushin, Diputado Vicente Gómez, PC Millennium, La Villa San Francisco Restaurante, Acris Beauty Salon Spa, Tiendas Julia María.